En el siglo XVII, el poder y la religión transitan un solo camino. Las tribus indígenas que aún practican las antiguas artes mágicas de la naturaleza son perseguidas por la cruel inquisición. La persecución de brujas se convirtió en el fin para los inquisidores quienes en nombre de Dios quemaron y llevaron a la horca a miles de mujeres inocentes por el delito de herejía. Bruja India, habéis asesinado a mi hijo y ahora habéis traído al mundo este engendro del diablo. ¿Dónde está el bebé? ¡Decidme! Antes que os fundáis en el infierno. Vos seréis el que se queme en los infiernos, desgraciado. Vuestro hijo me amaba y murió porque no lo lleváis casa Santa Fe. Él estaba enfermo y no lo escuchaste. ¡Callad, cumbia! ¿Cómo os atrevéis a hablar así? Don Rafael no estaba enfermo. ¡Vos lo habéis envenenado con tus mejurgues y hechicerías! ¡Hablar, mujer indigna! ¿Dónde está el bebé? Prefiero morir antes que entregar a mi hijo a una raza tan cruel como la vuestra. ¡Malditas ratas! ¿Cómo se atreve a ocultar esa alejía? ¡Decidme! ¿Dónde está el bebé? ¡Miserable! ¡Dejadlos en paz, por favor! ¡Don Gregorio! ¡No quiero oír más a esta mujer! ¡Ella nunca dirá nada! Señor Inquisidor, acaban de ver a una mujer entrando al bosque con un bebé en brazos. ¡Soldado Ojeda! ¿Qué os pasa? ¿Cómo que la habéis dejado escapar? ¡Ir por ella y por el bebé! ¡Ese bastardo nunca debió nacer! ¡Soldados! ¡Prended fuego a esta mujer para purificar sus pecados! ¡Miserables! ¡No! ¡Los dioses mandarán toda su furia sobre vosotros! ¡No! ¡Corred, Gaya! ¡Corred! ¡Salvadoñira! ¡Proteged a mi hija! ¡Alfino! ¡No! ¡No! Por allá se me ve algo La vi, por acá Tranquila mi niña, muy pronto lleguemos a Uturama No dejaré que nada os pase Os esconderé aquí mi niña Volveré por vos, lo prometo Silencio Tengo maldita ramera Hola de Heysi ¿Y el bebé? ¿En dónde está el bebé? No está conmigo No abandonen el río, prefiero que se ahogan Así que habéis ocultado a ese hijo del diablo Para salvarle la vida Imbéciles ¿Cómo vais a creer que esa pequeña criatura sea el hijo del diablo? Desgraciado Amarradla fuerte No se oscapa esta fiera Ya recibiréis vuestro castigo Castigo el que recibiréis vosotros De nuestro Dios por sus infamias Andando, cerrad la boca Ya mandaremos a buscar al bebé Si no lo encontramos nosotros, mejor Con eso se lo dejamos de comida a las ratas Andando ¡No! ¡Sortadme! ¡Desgraciados! ¡No, reza! ¡No! ¡No! Es la hija de Mayara Es Leonelda Tranquila, bebé No os pasará nada Pequeña Leonelda Los colores de la tierra Os entreguen la magia de sus entrañas Leonelda Por vuestras venas correrá el espíritu de la sabia Vuestra protección será la semilla que hoy a tus 15 años os hará fuerte y guerrera Que la magia os proteja Que los dioses os otorguen el poder y la sabiduría Porque estas son vuestras armas para la batalla Que está destinada a liberar Por la liberación de vuestro pueblo Esta es la profecía Leonelda Venid Voy madre Llevadle este Mejurje a Doña Clemencia Bueno, madre ¿Alguien os vio venir? Ay, Doña Clemencia Llevo 20 años trayendo este Mejurje Todavía seguís preocupada por si alguien me dé Pero vení, dadme acá Si no fuese por este tónico de capulé Yo no tendría la piel o sea una pregunta de 15 Buenos días, Doña Sofía Leonelda, mi bruja favorita Bruja Por favor, Doña Sofía Ya os he dicho que no me llaméis así Soy yerbatera, no bruja Mirad que en el pueblo lo sientes correr más rápido que el agua en el río Entiendo, Leonelda Estamos en tiempos difíciles La Santa Inquisición está muy pendiente y podríais meteros en un problema La semana pasada escuché de los señores Rosales Que en Cartagena colgaron a una mujer Dizque por brujería Dios nos proteja a todas las mujeres caer en chismes En todo caso, lo que hacéis por nosotras Llámese brujería, yerbatería O lo que sea, nos ha servido muchísimo Espero que no me cuelguen por eso Mejor me voy No va a ser que llegue Don Fernando y me vea Os espero la próxima semana Os estáis muy bella Y va siendo hora que el hombre os merezca Doña Clemencia Yo no estoy hecha para eso Eso lo haces ahora Ya veremos Los sabréis cuando el hombre os mire con deseo y amor Ese día lo entenderéis Cuidaos, nos vemos pronto ¡Bruja, qué vergüenza! ¡Ay, María del Carmen! Casi me sacas el corazón de un susto ¿Vos no crees serés, no? Os he estado buscando Mira que la señora Victoria me mandó a llamar Doña Victoria ¿A la que dejo el marido? Imaginaos Pobre señora Y lo último que se supo es que el muy desgraciado se fue con una pegotica de 18 años Y os vais a meter otra vez en problemas Ay, Leonela, no seáis amargada La verdad es que Doña Victoria está sufriendo mucho Y si por mí fuera le clavaría 10.000 agujas a ese demonio de Don Pedro Pero Doña Victoria lo que quiere es que ese desgraciado vuelva con ella Tan boba, ¿no? Ayudémosla pues, Leonela Mirad que Doña Victoria ha sido muy buena con nosotras Ya tengo todo listo para el amar María del Carmen Vos sabéis que a mí este tipo de brujería no me gusta Pero ¿qué se le puede hacer? Será ayudaros para que nos metas más en líos Yo sabía que vos eras una derraca para estas cosas María del Carmen Caminamos bien rápido y salimos de esto Leonelda Mirad quién viene Este es el encomendero Viene con el fray de Bastidas ¿Sí? Epa, indias Pero no somos detrás de ese carioblanco, ¿no? Felipe Concentraos Ya vamos a llegar Esas indias nunca campearán, fray ley Por más que ustedes vengan durante todos los días Y mil años Ellas seguirán embocando a sus dioses Fernando Que no os escuche la Santa Inquisición Esos son pensamientos que no deberían salir de vuestros labios Además Ese que vos llamáis Nuestro Dios Es el Dios de todos Y como tal Todos los seres humanos en el mundo Tienen el deber de conocerlo Pero a costa de sus vidas, tío Eso no me convence La iglesia se ha encargado de llevar la palabra de Dios Con una violencia que no creo que Él apruebe Es bueno teneros acá, Felipe Vuestra presencia será estimulante Para todos estos indios Eso espero, don Fernando Anoche Anoche no pude dormir Y la comida La comida la he devuelto toda Ay, mi don Pedro sigue con esa mujercita Lo tiene hipnotizado Doña Victoria Arrodillaos acá Poned en vuestra mente a ese hombre que os pone a sufrir Ay, Carmen ¿Estáis seguras de lo que vais a hacer? A mí ya me está dando como nervios Yo como que me... Arrodillaos Ya lo he hecho varias veces con Leonel Esto no falla Dime, doña, no os preocupes Mantén tranquilidad Y disfrutad Sal de la tierra Pura y blanca Haz que este hombre no vea a otra mujer más Que a doña Victoria de Salamanca Luz de sol Luz de luna Que por donde pases llenes de energía y amor a esta casa Agua que sana Agua que purifica Albahaca y herba sagrada Cura con tu sabe a esta mujer marchita Que a todo nuestro poder le dé fuerzas Para traer al hombre que ama Traerlo a casa de vuelta Y librarlo de las sucias garras del adulterio Volvete a mí, Pedro de Salamanca Volvete a mí Volvete a mí Alejaos de esa mala mujer Pedro de Salamanca ¡Madre! ¿Qué está pasando acá? ¿Otra vez metida con esta bruja? Por eso mi padre lo dejó Ya como vos atrevéis ¡Respetadme! Ok, madre ¿Me vais a pegar o me vais a hechizar como lo hacéis con mi padre? ¿Acaso no sabéis que todo lo que estás haciendo es pecado? En primer lugar, Lucía Yo tengo el deber de mantener este hogar unido Y no puedo permitir que vuestro padre se ande pavoneando por ahí con una mujercita insignificante En segundo lugar Te ordeno que os retiréis inmediatamente Y me dejéis terminar con este trabajo ¡Trabajo! La verdad, estáis locas, remate Haced lo que queréis Yo me largo aquí Con vuestro permiso ¡Brujas! Muchachita impertinente Tranquilizados, doña Victoria Es solo una niña y la entendemos ¿Y lo que le pedí a vuestra merced? Ah, sí Aquí está Se lo corté anoche a Pedro mientras dormía Leonelda Tomad Que ya casi vamos a acabar Que no sea por el bien de doña Victoria Tranquilizados Ortiga que quema Muertago que aleja Extramonio que emborracha Regadlo Mentirle Hacerlo salir de sus brazos Traer la casa Que la aborrezca Que la aleje Que todos tus sentidos sean de doña Victoria Salamanca Por siempre ¡Ataquen! No sabéis que eso es el amor de mi vida Anita, vuestra belleza es única Don Pedro Prometed que vais a dejar a la vieja esa de vuestra mujer Claro, mi Ana Por vos lo haría todo, todo Pero ¿cómo se lo diríamos a vuestros padres? Ellos accederán fácilmente Y más si saben que su hija vivirá como una reina Porque viviré como una reina, ¿cierto, Pedro? Claro, mi Ana, como una reina ¿Y ese olor? ¿Qué tenéis en la cara? ¿En mi cara? Nada Ana, luego hablamos Yo tengo que irme ¡Pedro! ¡Ay, Dios! ¿Qué os pasa? ¿Qué tengo? ¡Amor! Es mejor que veáis un curandero ¡Mi rey! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué tengo? ¡Amor! María del Carmen, mirad Ella viene María Mora Y no tiene muy buena cara, que digamos Ella nunca tiene buena cara Os estaba buscando por cielo y tierra ¿Dónde estabais metidas? Haciendo un trabajito por ahí No os estaréis metiendo en líos Mira que en el pueblo ya están hablando mucho de nosotras Contad a ver qué es lo que pasa ¿No sabéis? Dicen que el ganado de todo el pueblo está dando la leche cortada Y que la cebolla están haciendo con hongos Uy, eso es que hay una mala visita en el pueblo ¿Pero eso qué tiene que ver con nosotras? Pues que anda el chisme que es brujería Y que las únicas brujas que conocen aquí es a nosotras Y más a una, que se atreva a hacer esa clase de cosas No me digáis si están pensando lo mismo ¿Será que María Amandona? Pues no pensamos nada Pero en realidad, aparte de los ancianos María Amandona es la única que sabe de estos conjuros en la tribu María Amandona Si está metida en esto, los ancianos del pueblo O el mismo encomendero don Fernando Pueden azotarla y expulsarla de la tribu Vamos a buscar ya a Amandona Nos vamos, pero para el pueblo que la madre Capulé nos quiere ver Así que vamos pues Mirad, estoy segura de que esas son las brujas que nos están maticiendo No lo dudéis, queridas damas Esas indias malditas son las culpables de todos los desastres de esta región No sé por qué la guardia del pueblo las deja andar libres por ahí Mejor ni las miremos tanto Que hasta de pronto nos hacen mal de ojo Ve, ¿y estos? Tengo miedo, vienen por mí Tranquila mi amor Nadie viene por vos Papá, ¿dónde está papá? Vamos a buscarla Vamos Hola, linda ¿Vendréis conmigo? En nombre de Dios ¡Dejadnos salir! Salvador Los demonios han entrado nuevamente a nuestra casa ¿Cómo así, Leticia? Calmaos, mujer Contadme, ¿qué es lo que pasa? Son las brujas Los cuadros se movían Y su voz, su mirada era como del mismo infierno Yo no quiero vivir más en esta casa Vámonos, por favor ¿Y Clarita? ¿Dónde está Clarita? Ella estaba conmigo No juro, Salvador Ella estaba conmigo Yo la dejé en la casa Se la llevó la bruja, Salvador Yo la llevaba de la mano ¡Clarita, mi niña! ¡Tiene que estar cerca! ¡Se la llevó, Salvador La de los ojos de fuego ¡Se la llevó! Tranquilizaos, mujer ¡Dios mío! ¡Es una bruja! ¡No! Todo se va a solucionar Ya la madre de Capulé De estar preparando un meljurje Para esparcirlo por todos los campos de Ocaña No es tan fácil, Leonelda Son los campos de toda Ocaña De las tierras de los encomenderos Más importantes de la provincia Yo creo que María Mandona Tiene algo que ver con esto Esos hijos están vengando Don Gabriel que no le paró bolas ¿Oís? María Mora, vos como siempre Tan chismosa y desconfiada, ¿no, Mora Negra? ¿Cómo van? ¿Qué ha pasado? Acá esperando a la madre de Capulé A ver qué va a decir Lo único que hacemos nosotras Es ayudar a esos ricachones Y ahora piensa que somos las culpables ¡Ja! ¡Ja! Miren quién acaba de llegar La dama de los Búrbura Sonia tiene de dama Lo que un renacuajo tiene de caimán Uy, esa india es una Ay, María Mora Relajaos Que algún día esa alma doyera La hará pagar por lo que nos ha hecho ¿Seguro esa es la de la magia negra? ¿O qué tal que sea amiga de la María Mandona Y entre las dos? Ya, María Mora Callaos de una vez Pero sí es cierto que Mandona anda como desaparecida Desaparecida Y hablando de desaparecida ¿Oís, María Pérez? ¿Y dónde andabas todo el día? Que os fuimos a buscarte con María del Carmen Y ni el mismo viento te había visto ¿Y quién sabe dónde andaba, mija? Porque huele a puro hombre Sí Con un hombre Con Tat Pérez María del Carmen No seáis así por los dioses Ya No seáis mojigata, mora Más bien Con Tat Pérez Pues imaginaos que fui a la casa de... ¡Shh! Miren quién viene Ahí viene María Mandona ¿Qué tal, Indias? Me imagino que ya oyeron lo que está pasando Sí, María Mandona ¿Y qué vamos a hacer? Pues esperar a ver qué dice la anciana esa Que me tiene loca con ese cuento Porque como le cree más a esos careblancos que a mí Ay, María Mandona No ve la hija así de la madre Capulé Que desde que murió el anciano mayor Ella nos ha cuidado como a sus propios hijos María Mora ¿Otra vez? Dejad la quejadera Ella tiene razón Igual pase lo que pase Esta misma noche nos vamos al pueblo A ver si esas malditas vacas se curan de una vez Pues más nos vale Y de paso regamos la semilla de ajenjo en los cultivos Para matar esos hongos Esa mujer es muy bella Estáis ciego, Juan Esa india no vale ni el pez más chico del estanque No digáis nada de ella, Sonia ¿Cuándo vais a olvidar esa oa que ni siquiera os mira? Juan, claro que se fijará en vos Tened paciencia Vos sos un guerrero y un príncipe Además, ese matrimonio es un hecho ¿Cómo así, Juan? ¿Te vas a unir a ella? Estás loco Ciego y loco Ay, Sonia Vos estás celosa Y eso no os deja ver bien vuestro futuro ¿Acaso no os gusta? Ja, José María Una mujer como yo jamás se fijará en un indio tan simple como vos Además, yo veo que el celoso es otro No estamos hablando de vosotros Estamos hablando de la mujer más hermosa de la tribu De Leonelda Ella aún es muy joven e ignorante, Juan Joven, Tomás Y ella está en la edad de unirse a un hombre Y ese hombre seré yo Pueblo Búrbura Durante siglos hemos sido una tribu honesta y perseguidora de los buenos fines Los Búrbura nunca hemos sido sanguinarios Ni asesinos Ni hijos de la muerte Por eso, hoy quiero vuestra honestidad Vosotros sabéis lo que pasa Desde el pueblo de Uturama hasta el pueblo de Ocaña Y hoy, la culpa recae en alguien de nuestra familia La leche cortada y los alimentos enfermos Son para nuestra tribu Un presagio del mal que se avecina Y también sabemos Que este maleficio Solo lo puede ocasionar un mortal María Mandona Levantaos y confesad Es mejor que lo hagáis ahora Para poder ser perdonada Dignificad a los tuyos Y tened el valor de confesar Madre Capulé Pueblo Búrbura Yo no he sido la que ha traído el aliento de Belzebú a estas tierras Lo juro por mis ancestros No me miréis así Yo sé que he fallado muchas veces Pero esta vez tienen que creerme Yo no he vuelto a invocar a los antiguos dioses de la noche Mandona Por vuestras actitudes únicas y poderosas Tenéis una gran responsabilidad en esto Si no fuisteis quien envió el maleficio Entonces tenéis que buscar al culpable Juro por la sangre de mi familia que encontraré al culpable Y juro por vosotras que lo encontraré Lo encontraremos, Madre Capulé María Mandona, no estás sola Lo sabía, Leonelda Tal vez para este momento es que habéis nacido Recordad que vuestras vidas Corren peligro Y que todo vuestro pueblo puede ser atacado por la furia de los blancos Y ni el mismo encomendero podrá defendernos Vamos, Mandona No faltamos más tiempo Y este decreto deberá ser entregado cuanto antes Para poder así Señor alcalde Necesitamos hablar con vos Ya os he dicho que el señor alcalde está ocupado Y no puede atenderos Señores, por favor ¡En lo que pasa! ¡Soldado! ¡Que larga la vida! Señor ¡Solo es escalante! ¡Suficiente! ¡Dejadlos pasar! ¡Señora de escalante! Tomad asiento Señor escalante Sentados Teniente Agua para los señores Contadme ¿Qué os trae tan agitados? Señor alcalde O como vos digo Capitán Sé que sois capitán Sí, sí Ya, Leticia Calmaos, mujer Contadme al alcalde lo que habéis visto De una buena vez por todas Señor alcalde En nuestra casa se empurraba Una bruja, señor alcalde Así es, señor alcalde Y nuestra pequeña carita Ya no está Se ha desaparecido, señor alcalde Se desaparecen mis propias narices Y el viento Retumbaba como un endemoniano Endemoniano, señor alcalde Endemoniano está toda la casa Las paredes Las puertas Los cuadros Los cuadros se movían Su voz Era terrible Su voz Y la buscamos por todas partes Señor alcalde Pero solo había fuego El fuego de los mismos infiernos Ya, calmaos Decidme, por Dios ¿Qué es lo que acontece en vuestra casa? Bueno, señor alcalde Todo comenzó cuando estaba en la cocina Este arroz se está quedando del... ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Vamos, niña No os mováis Que vamos a llegar tarde a la misa ¡Mamá, al espejo! ¡Mamá! 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 ¡Una caja! ¡Con cuidado! ¡Salvador! ¡Los demonios han entrado nuevamente a nuestra casa! ¡Dios mío! ¡Es una bruja! Y así fueron los hechos, señor alcalde Desde anoche no hemos podido dormir solo un segundo Hemos buscado a Clarita por todas partes Necesitamos de vuestra ayuda, señor alcalde, capitán Sí, señor capitán Nicolás de Urbina Nadie más puede ayudarnos, por favor Primero lo de la leche cortada Los cultivos de cebolla con hongos Y ahora esto Me he enterado que el fray Le Bastidas llega hoy de Aspasica Se encontraba en el pueblo vecino calmando una revuelta Creo que es mejor que habléis con él Esto le compete más a Dios que a mí Pero qué grata presencia, doña Verónica Ocaña no se iluminaba con tanta belleza desde su fundación Ay, mi capitán, o cómo os digo, señor alcalde No os interrumpo, ¿cierto? Vos podés decirme como queráis Y no interrumpíais nada Tratábamos un tema sin mayor importancia Los escalantes ya se iban Guardias, acompañaros ¿Qué significa esto, señor alcalde? Pero señor alcalde ¿Cómo decís que es un tema sin importancia? Solamente vos podés ayudarnos Ya os dije qué hacer El fray Le Bastidas puede ayudaros más que yo Hablad con él, es un tema que compete a la iglesia Pero señor alcalde Si queréis vuelvo más tarde De ninguna manera Sentaos por favor Teniente Traedme algo para ver Ay, señor alcalde ¿Vos siempre tan amable? Con mujeres como vos en este pueblo Cualquier lugar se ilumina Teniente Silva Es todo por hoy Como ordena el capitán Pero decidme ¿Qué fue lo que pasó el matrimonio escalante? Pues vinieron con un cuento bastante increíble Que dice que la casa está embrujada Que los cuadros se mueven Que las puertas suenan Ah, y que la hija de ellos había desaparecido ¿Quién sabe qué habrán bebido? Tal vez alguien mezcló el vino con la leche cortada Dicen que la gente enloquece Sí, sí Eso de la leche cortada Está volviéndolo con más de uno en este pueblo Pero bueno Hablemos de temas más amables A que debo el honor de vuestra visita Desde que habéis llegado al pueblo No os he visto mucho por las calles Una mujer como vos Debiera aprovechar su posición Ay, señor alcalde Yo siempre estoy ocupada con mis telares Es un gran arte Si vos lo decís, doña Verónica Aunque una mujer tan bella como vos No debería pasar el tiempo encerrada en cuatro paredes Más bien, debería disfrutar de su posición Y salir de vez en cuando ¿No os parece, doña Verónica? Ay, señor alcalde Vuestras palabras me hacen sonrojar Pero precisamente por eso estoy aquí Para comunicaros una noticia Que ha sido conocida por uno de mis criados Espero que sea una buena noticia Uno de los nobles señores de la ciudad de Ocaña Vuelve de su largo viaje por España Nada más y nada menos Que don Antón García de Bonilla Y su esposa, doña María de Simancas Pero claro Es una familia de mucho abolengo De la que me habláis Sí, señor alcalde Y pienso ofrecerles una comida en mi casa Así que vengo a invitaros A vosotros y a vuestra familia Para que le demos la bienvenida como se merece No se diga más Contad con nuestra presencia Será un honor acompañaros El agasajo será el próximo sábado A las 7 de la noche Os espero, señor alcalde Será todo un placer acompañaros No puedo creer que en pleno siglo XVII Aún exista tanta oraduría ¿Vos creéis eso de la leche cortada Y hongos en la cebolla? La verdad, Felipe En este momento no sé qué creer Lo que sí sé es que esto debe resolverse rápido O si no, tendremos a las autoridades Apresando a todos los indios de la región Tío, es que Ahora todas las cosas que pasan Por la fuerza de la naturaleza Resulta ser obra de los demonios Que supuestamente invocan los indios Qué pensamientos tan absurdos ¿No te parece? Es una pena que después de la evangelización Aún no tengamos paz entre las Encomiendas y los colonos Estoy cansado de los abusos Que aún se cometen en las tribus Es que Es inhumano Como tratan a estos indios Las autoridades deben entender Que estas personas Están atravesando Por un cambio cultural Sin precedentes Felipe Espero que vuestros estudios De teología en la capital Sirvan de sosiego A estas pobres comunidades Que no solo han perdido Sus creencias También sus tierras Y hasta su libertad Y su vida, tío Toda su vida Por las diferentes ciudades En las que estuvimos Me pude dar cuenta Como la ignorancia del pueblo Que supuestamente es más evolucionado Ocasionó la quema de miles De niños De mujeres De ancianos inocentes Acusándolos de brujería Y todo Por despojarlos de sus tierras Cosas de Dios, mi querido Felipe ¿De Dios? Yo no creo que estos sean cosas De nuestro Señor Más bien Son cosas del hombre Es una falta de conocimiento De Dios La que nos hace pecadores Felipe Sois demasiado joven Para entender las cosas De Dios aún Si lo soy yo Que llevo más de 100 años Tenéis razón Querido fraile Por eso me baso en la experiencia Y eso me ha hecho venir A estas tierras No solo para conocer a Dios En los libros Sino en la vida misma Estos indios Necesitan de nosotros Felipe Debe ser el encomendero Don Fernando de Trujillos ¿Por qué no le abrís? Iré enseguida tío Tío Es una pareja Son los escalante Dicen que su hija Ha desaparecido Y que el alcalde No ha hecho nada Por ayudarlos ¿Desapareció su hija? Pero no estáis muy cansado Si queréis Les puedo decir Que vengan Dejadlos pasar Pues Las almas tristes Siempre necesitan ser escuchadas Está bien Es un honor Que nos atendáis Oh fraile Nuestra pequeña Ha desaparecido No hemos podido Conciliar el sueño Y el alcalde No ha hecho nada Por ayudarnos Contadme ¿Cómo pasaron las cosas? Es que esto Ha sido obra Del mismo demonio Disculpadme Os pido un permiso Tío Iré al bosque A concentrarme En mis escritos Estaré en casa Antes de caer el sol Id con Dios Hijo mío Como os decía Fraile Estaba yo Fuera de la casa Y Bueno Mandona ¿Qué pensáis? ¿Por dónde empezamos? Mirad Mandona Que si no encontramos Quién lo hizo Nos van a echar del pueblo Y hasta nos mandan A quemar esos careblancos Yo creo que es una bruja Ocaña la que nos está Haciendo esto ¿En Ocaña? ¿Pero quién? Yo también pienso lo mismo Todo está pasando Alrededor de Ocaña Eso es una bruja nueva En ese pueblo Y tenemos que encontrarla Vamos para Ocaña Yo también creo Algo que eso viene allá Yo también creo Algo me lo dice Eso Ocaña entonces Pero antes Peguémonos una remojadita Ay sí Mandona Un ratito y ya ¿Sí? Bueno pues Una mojadita y ya Dejando atrás La ruidosa ciudad de Sevilla He llegado a la plenitud De esta pequeña colonia En donde viví Varios años de mi infancia He venido en busca De la paz Y la tranquilidad Que me ha sido robada Sin embargo Me encuentro ahora En medio de relatos De desaparecidos De leche cortada Y maldiciones Que no pueden venir más Que del mal propiciado Por los mismos hombres Y por su ignorancia He venido a enseñar A estas mentes atribuladas Que se puede entender El mundo en la igualdad Y no en la opresión Y sumisión a la corona Vamos Mandona Es mejor llegar limpiecitas Para que no nos echen de entrada De entrada hay que entrar disfrazadas Ya en el pueblo Anda el chisme De que somos brujas Y las culpables De todo lo que pasa Donde un guardia nos vea Nos mata ahí mismo Voy a hacer una oración A la madre agua Por nosotras Yo sé dónde podemos Encontrar ropa Conozco un vivo en Ocaña Que tiene toda la ropa De su esposa guardada Ah, sinvergüenza Donde ese señor Es que te la pasáis Todas las mañanas ¿No? Ficarona Ay, del Carmen No jodáis Que yo soy La más decente de todos Bueno, bueno, ya Bañémonos Y pues luego nos vamos Donde el viudo de María Pérez Ay, mandona No jodáis Vos también Venid, Leonelda Que ya nos vamos Ya voy Ya os alcanzo Voy a quedarme un poco más A ver si en la madre agua Me quita esta sal que traigo Me quita esta sal que Vamos, veniendo Vos siempre seréis solo, mía Juan, ¿qué haces aquí? ¡Soltadme o no respondo! Es que ya no os gusto ¿Acaso me estás rechazando otra vez, ah? Que manije la huestra Andara espiándome ¡Soltadme, oh! Ok Me vas a echar un embrujo, ah Os vais a arrepentir Lo juro Un día Vengáis a respetarme, bruja Dejadla Maldito blanco ¿Qué sos para meteros entre mi mujer y yo? ¿Vuestra mujer? Nunca seré vuestra mujer Entended de una vez ¿Acaso nos han enseñado que a una mujer debéis respetarla? Muy valiente, India Es mejor que os vayáis Solo si dejáis en paz a esta mujer no se lo contaría el encomendero ¡Largaos, Juan! ¡Largaos! Esto lo sabrá la madre de Capulé ¡Esto no se queda así, India! ¿Estáis bien? Sí Este Juan sí que está loco ¿Y qué hacéis por estos bosques? ¿No os han dicho que es peligroso para blancos como vos? Dejadme presentarme Mi nombre es Felipe de Solís Soy un misionero de la Orden del Fraile Bastidas, mi tío Apenas hemos llegado a Caña y... ¿Y qué es un misionero? Somos personas que ayudamos a los nativos Enseñamos la palabra de Dios Y buscamos la igualdad entre los humanos ¿Igualdad? Perdón, señorito Es que eso por acá no existe y no creo que exista nunca Eso solo se logrará El día en que los hombres entiendan que todos somos iguales Ante los ojos de Dios Y que por lo tanto merecemos el mismo respeto No Esto se logrará el día que los blancos nos devuelvan nuestras tierras Porque a nosotros nunca se nos ha respetado nada Solamente el encomendero, don Fernando, que ha sido muy bueno con nosotros Sí, don Fernando de Trujillos Es un buen hombre Le conozco desde que era niño y él siempre ha tratado muy bien a sus indios Si no fuera por él Esperad, aún no me decís vuestro nombre Leonelda Leonelda Hernández Estos eran de mi bella rosa Se han empolvado un poco por falta de uso No sé si os sirvan Aún conservan el aroma Del impecable olor de mi bella rosa ¿Cómo es que se llama la doña? Rosa ¿Qué no oísteis? Se llamaba Rosa No, no Se llamaba Herminda Y se parecía a una rosa ¿Y qué le pasó? Si se puede saber, don Teófilo Murió por culpa de una pulmonía Parece que las visitas a doña Verónica en las noches le cayeron bastante mal ¿Y quién es doña Verónica? Una doña que llegó de España hace poco Haciendo muchos amigos en sus grandes festines Al cabo de un tiempo de haber llegado Mi esposa empezó a ir todas las noches a su casa Y se quedaba hasta la madrugada No sé qué diablos hacía Cuando llegaba a casa Me sonreía con sus ojos bien clavados en los míos Y se acostaba de inmediato Como si se desmayara Poco a poco se le fue yendo la vida Mi pobre Herminda ¿Y dónde vive esa tal doña Verónica? Esa señora le hizo algo a mi mujer Vosotras sabéis algo Decidme Ella la mató, ¿cierto? ¡Calmaos, calmaos! Necesitamos que nos digáis dónde vive esa señora Pérez Tienes la mano dura Su casa es fácil de encontrar Queda por el cerro de Torcoroma Esta noche está dando una fiesta Para un noble señor que viene de España Bueno, si vamos a una fiesta A estos vestidos toca meterle la mano Saimatojira Palo de hiedra Brilla para siempre esta seda Saimatojira Palo de hiedra Brilla para siempre esta seda Ahora sí, indias Oh ¡Por Dios! ¡Por Dios! Buenas noches Gracias por la invitación A ustedes por venir Seguid por favor Seguid, hacemos acá Me llamed Para siempre Seguid ¡Vamos! 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 Bienvenidos a mi casa, señor alcalde. Doña Verónica, qué buen festín habéis preparado esta noche. Gracias, señor alcalde. Qué niña tan linda, qué ojos tan hermosos. Sí, es mi primogénita. Saluda, Barbarita. Buenas noches, Doña Verónica. Estáis en vuestra casa, pequeña. Muchas gracias por invitarnos a vuestra casa, Doña Verónica. En verdad es muy hermosa. Muchas gracias, Doña Roseta. Vos también estáis muy hermosa esta noche. No sería lo mismo este festín sin vuestra presencia. Será un honor para don Antón García que una dama de vuestra altura le reciba con tan excelente festín. Seguid, por favor. Dentro de poco llegará nuestro gran invitado. Mientras tanto, podéis tomar una copa de vino. Gracias. ¿Y Barbarita? Barbarita puede ir a jugar en el jardín con los demás niños. Ve, pequeña. Ve, pequeña. ¡Lucea! ¿Cómo os encontráis? Un poco aburrida. Eso de las fiestas llenas de gente me aturden demasiado. Prefiero estar acá mirando las estrellas. Pero está muy oscuro y eso me da miedo. ¿Por qué no entramos a la casa y miramos algo más interesante? No, Barbarita. Ya os dije que prefiero quedarme acá. ¡Hola, pequeña! ¡Qué hermosos ojos tenéis! ¿Queréis regalármelos? ¡Lucía! Barbarita, ¿qué os pasa? Tenéis la cara como si hubiese visto un muerto. No la he visto. Era una anciana fea. Yo mejor me voy para la casa. ¡Qué rara sois, Barbarita! Siempre inventando cuentos. ¿Cuál anciana? Acá estábamos solo vos y yo. Era una bruja. Lo vi en sus ojos. ¡Barbarita! Solo estamos vos y yo. ¡Barbarita, Barbarita, esperadme! ¿Se me la están pasando? Muy bien, doña Verónica. Muy bien, doña Verónica. Doña Verónica, veo que habéis pensado en todo. Hasta la servidumbre está perfecta. Su permiso. Bueno, nos sentimos honrados y que nos hayas invitado. Señor alcalde. No, 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 no. Y estas hermosas damas, ¿quiénes son? No las había visto en el pueblo. Doña Verónica sorprendiéndonos con su buen gusto. Debe ser la comitiva que ya comenzó a llegar. Con su permiso, señor alcalde. Seguid. Bienvenidas, señoritas. Es un placer recibirlas en mi casa. ¿Y don Antón García y su familia? No demoran en llegar. Nosotras decidimos adelantarnos un poco. Ah, está bien. Estáis en vuestra casa. Disculpadme. Bueno, María del Carmen, apenas tengáis la oportunidad, os escabullís en el cuarto de doña Verónica, a ver qué podéis encontrar ahí. Yo voy para la cocina, a ver qué mejor es preparar a la doña. María Pérez, quedaos en la puerta por si viene don Antón para salir voladas antes que nos delate. Y María Mora, perseguida doña Verónica, a ver qué encontráis. Yo os aviso si alguien nos descubre. Ay, mi madre, viene don Fernando para acá. Disimulada. Señorita, disculpadme si os he asustado. Vuestros ojos se me parecen a los de una mujer... Debe estar equivocado, señor. Felipe de Solís. ¿Y vos sois? Mi nombre es... Carmen. Carmen de Lugo, don Felipe de Solís. Por favor, solo decidme Felipe. Pero... estoy seguro que... vuestros ojos los he visto en... Bueno, no importa. Lo único que sé es que tenéis los más hermosos ojos que jamás haya visto. Honor que me hacéis. ¿A quién decís que os parezco? No. Es imposible. Lo único que sé es que vuestra belleza ilumine este recinto como ninguna. Perdón. ¿Me podéis acompañar esta noche? Disculpadme. Tengo que ir a buscar a mi hermano. Con permiso. Claro que sí, señorita, pero... me encantaría seguir hablando con vos. Si tenéis algún tiempo. En otro momento, don Felipe. ¡Suscríbete al canal! 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 y sí, me he perdido. ¿Qué cabeza la mía? Disculpadme, es una gran casa la vuestra. Y pues, yo os conozco. ¿Os he visto en alguna parte? No, no, es primera vez que vengo por este pueblo. Doña Verónica, estoy ansiosa de conocer vuestros vestidos. ¿Estáis ocupadas? Me han dicho que la moda en Francia es exquisita. Claro que sí, doña Clemencia. Tenéis toda la razón. Esos vestidos os quedarán de maravilla. Perfecto. Entonces, que no se hable más. Vamos a verlos, quiero comprarlos todos. Con permiso, señorita. Pues, como bien sabéis, estamos pasando por un momento difícil ahora en el pueblo. Eso de la leche cortada y los niños desaparecidos ya está tomando otro color. Eso es preocupante, señor alcalde. Eso es algo que debemos investigar. Me preocuparía que mañana fuésemos alguno de nosotros. Yo creería que eso es culpa de los indios Búrbura. Son seres sin escrúpulos y sin educación. Lo siento. Pero no puedo seguir escuchando esto. Me marcho. Con vuestro permiso. Yo pienso igual, Capitán Lara. Sabemos que ellos tienen un pacto con el diablo. Y lo peor es que se aprovechen de su magia en pía para beneficiarse a espaldas de Dios. Por Dios. Todo es culpa de ese encomendero. Los líderes deben ser fuertes y demostrar autoridad y respeto con nuestras costumbres. Por eso es que esos indios Búrbura hacen lo que se les da la gana. Viven de casa en casa con sus siervas y paganismo impío, tratando de envenenar la mente de nuestras esposas. Paganismo impío. Brujas paganas que nos asedian. Maldita mujer que selló a mi hijo. Maldita bruja que se debe estar quemando en el infierno. Ya, don Arnal. Cantamos, por favor, que eso le hace daño. Dejadme, india pestosa. Pobre don Arnal. Hace casi 26 años fue víctima la brujería de esa tribu. Luego de perder a su único hijo por culpa de sus malditos búrburas. El pobre don Arnal se le zafó un tornillo. No lo sabía. Pobre. Debo tomar medidas para que esos indios no sigan metiendo sus narices en la paz de nuestras tierras. Así es, señor alcalde. Disculpen, caballeros. No pude evitar oíros. Pienso que los indios han sido una bendición para el pueblo. ¿Acaso no disfrutáis día a día de vuestras prendas limpias y almidonadas? ¿Acaso no son ellos quienes trabajan en vuestra encomienda construyendo vuestros techos y cuidando vuestros animales? ¿Acaso no sabéis que sin sus manos que labran la tierra no tendríais un plato de comida sobre la mesa todos los días? Disculpad, caballeros. Mi hermana está un poco acalorada por el viaje. Sí. Es mejor que salgamos a tomar aire fresco. Vamos, hermana. Con vuestro permiso. Seguidme, ya está, no es. Indias, vámonos ya. Que la doña empezó a sospechar. Sí, es mejor que salgamos ya de acá. ¿Leonelda? ¿Leonelda? Disculpad. Perdonad, creo que os confundí con alguien más. Yo creo que corremos. Indias, a correr. Don Antón García, bienvenido. Ya conocimos las hermosas damas de vuestra cometiva. ¿Damas? Bueno, hija mía. ¡Qué bien la hemos pasado en la fiesta! Ya es hora de acostaros. Que Dios os bendiga. Hasta mañana, padre. Hasta mañana, hija. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Barbarita! ¡Barbarita! ¡Oh, Dios mío! ¡Carmáos, soldados! ¡Busquemos al Teniente Silva cuanto antes! ¡Andad! Teniente Silva, mi hija, ha desaparecido. ¿A qué hora sucedió todo esto, capitán? Yo la dejé acostada en su cama hace una hora y ya no está. ¡Oh, Dios, mi niña! ¡Calmaos, mujer! ¡Se han llevado a mí! Estoy seguro que los guardias la encontrarán. ¡Guardias! Cerrar toda la vía del pueblo. Que nadie salga o entre hasta encontrar la hija del señor alcalde. ¡Mi niña, mi pequeña! ¿Alguien ha visto a mi pequeña? ¡Calmaos, por Dios! ¡Calmaos que una buena vez! ¡Movemos rápido! ¡Mi niña, mi pequeña! ¡Alguien ha visto a mi pequeña! ¡Calmaos, calmaos, mujer de mí! ¡Calmaos con Dios! Señor alcalde, ¿en qué puedo ayudaros? ¡Don Luis, se trata de mi hija, don Luis! ¡La he dejado en la cama y ya no está! ¡La han raptado! Esto debe ser obra de los búrguras, señor alcalde. Con todo respeto, debemos tomar nuestras armas y salir a buscar ya a los dos niños. Primero fue la hija a los escalantes, ahora la suya. ¡Esto es el colmo! ¿Cómo se atreven a raptar a mi hija? ¡No puedo permitir que esto siga sucediendo! ¡Indios de... ¡Esto no lo puedo permitir! Señor alcalde, esos indios cochinos hacen brujerías espantosas. Se roban a los niños para hacer conjuros diabólicos. Ojalá no sea demasiado tarde. ¡Por Dios! Sí, señor alcalde. ¿Quién sabe cuántas torturas les harán? Sí, señor alcalde. En Búrbora hay unas indias hechiceras que quieren acabar con Ocaña. Además, hay rumores de que en pueblos vecinos se han perdido más niños. ¡Claro! ¡Así es! Señor alcalde, yo conozco un hombre que nos puede ayudar. Está en el pueblo de Bukiní. Se llama don Gregorio de las Casas. Dicen que trabajó para la Inquisición hace muchos años en esta región. Ahora se dedica a cazar brujas, pero por lo visto, tiene las mejores técnicas para cazarlas. ¡Teniente Silva! Traed mi caballo y alistad un regimiento de soldados. Partimos inmediatamente para Burgama. Esa tribu de brujas no tendrá paz hasta que aparezca mi hija. Como ordene, capitán. ¡Ah, Silva! Y luego, id a Bukiní a buscar a ese tal Gregorio de las Casas y traerlo inmediatamente. A ver si de una buena vez le ponemos punto final a esta infamia. Sí, señor alcalde. De inmediato. ¡Ay, señor! ¿Dónde está mi hija? Ya, calmaos, mujer. Iros a la casa a descansar. Nosotros nos encargaremos de buscarla. Andad, andad. ¡Descansará otro! ¡Yo no puedo! ¿Cómo voy a descansar? ¡Con mi hija desaparecida! ¡Calmaos, mujer! Y vosotros también iros a dormir y dejad de estar al mando, arboroto. Mira lo que encontré en la cocina. Aunque una mujer muy extraña me sorprendió. Y tuve que esconderla. ¡Ay! Esta mata yo la conozco. Se llama Belladona. La trajeron los blancos y cambia la forma de acuerdo al humor de la persona. Además, está prohibida nuestra tribu. ¿Qué decís, María Mora? ¿Cuál Belladona? Eso es agrimonia y se utiliza para la verrugas en la... ¡Ay, del Carmen! Vos siempre igual. María Mora tiene razón. Eso es Belladona. Y es para un mejurje que hacen para la eterna juventud. A ver, si sos tan sabienda, decime qué es esto. ¡Mierda! Doña Verónica es la bruja. Estas piedras me las enseñó mi madre hace muchos años. Cuando encontréis estas piedras, tened cuidado. Su portador podría ser amigo del mismo demonio. ¿Y del libro? ¿Qué me decís del libro? ¿De qué libro Lies, India? Cuando estaba en su cuarto, encontré un libro en una mesa. Era muy pesado y con lomo de cuero y estaba llenito de dibujos raros. Pero qué clase de dibujos. Personas con cachos, serpientes y muchas estrellas. Y como no sé leer, pues hasta dicen. No hay duda, indias. Hay que avisarle de esto a la madre Capulé y sobre todo a la pérdida de los niños. Algo leí hace un tiempo sobre la relación de las brujas negras de Cartagena con los niños. Eso tiene que ver con la eterna juventud. Mira, mandona. ¡Vienen por nosotras! ¡Estos blancos de mierda! ¡Guardias! ¡Quiménez! ¡Traénme a la anciana mayor! ¡Convordad a su tuñoría! ¡Vadad! ¡No! ¡No! ¡Sortadme! ¡No! ¡Sortadme, maldito desgraciado! ¡Sortadme! ¡No! 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 ¡Sortadme! ¡No! ¡Sortadme! ¡No! ¡No! ¿Qué hago soy, brujas? ¡Maldito! ¡No toquéis a la anciana! ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡Suéltadla! ¡No! ¡Vos! ¡Vos habéis traído la furia del hombre blanco! ¡Vos, Diosas, indianos! ¡Era la culpable de vuestro exterminio! ¡Maldito! ¿Por qué castigáis a la madre mayor? ¡Nosotros no tenemos la culpa de vuestras desgracias! ¡Mejor buscante a tus hembras y encontrarás la culpable! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Desgraciado, soltadla! ¡Miserables! ¡Cómo se atraviesa a venir a nuestro pueblo! ¡Cállate! ¡Y golpear a nuestras mujeres! ¡Qué te calles! ¡Indios desgraciados! ¡Mi hija! ¡¿En dónde la tenéis? ¡Anciana! ¡Mi hija! ¡Decidme! ¡¿En dónde la tenéis?! ¡Nosotros no tenemos a su hija! ¡Dejadnos en paz! ¿Cómo se os ocurre que una anciana tenga fuerzas para llevarse a vuestra hija? ¡Yo os diré que es la culpable! ¡Es Mandona y Leonelda! ¡Sí, Leonelda es la culpable! ¡Soltadme! ¡Por Dios santo! ¿Qué está pasando acá, señor alcalde? ¿Qué es este abuso, señor? ¿Acaso no sabéis que hay leyes que protegen a estos pobres hombres? ¡Qué bueno que habéis llegado, don Fernando! Y vos también, qué bueno que nos acompañéis, don Felipe. ¿Podrías explicarme este atropello, señor alcalde? Es mi deber cuidar de los colonos de toda esta región, don Fernando. Por más autoridad que vos tengáis sobre estas tierras, esto es un abuso. ¡Nunca! ¡Nunca se trata de un abuso! Si se trata de proteger a las familias de bien de toda esta región. ¿Proteger? ¿Proteger contra qué, señor alcalde? Vos sabéis muy bien que esta es mi encomienda. Y solo yo decido a su suerte. ¿Acaso no sabéis, don Fernando, que mi hija ha sido raptada por esta maldita tribu de brujas? ¿Acaso desconocéis que Ocaña está viviendo una oleada de satanidades propiciadas por estas mujeres que se pasean por las calles de Ocaña esperando el momento propicio para robarse a nuestros hijos para hacer quién sabe qué satanidades? ¿Acaso no lo sabíais, don Fernando? ¿Acaso no lo sabíais, don Felipe? Me imagino que no, ya que vosotros poco o nada visitáis esta región. Lo siento, señor alcalde, pero mis conocimientos son requeridos con bastante frecuencia en la Real Audiencia de Santa Fe. Por eso no estoy al tanto de la situación. ¿Acaso no lo sabías, don Nicolás? Pues bien, lo cierto es que esta anciana va a ser llevada a la cárcel de Burgama y torturada hasta que confiese dónde está mi hija y de paso desaga todos los hechizos que ha lanzado sobre estas tierras. Pues no podés hacer eso sin una orden de la Inquisición, señor alcalde. ¿Ah, no? Llevad a esta anciana a la cárcel de Burgama. Vosotros tendréis que pagar por el rapto de mi hija. Intentad detenerme, señor encomendero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Alejados de ella, desgraciados! ¡No! ¡Madre! ¡Madre! ¡Esto se sabrá en la real audiencia, señor alcalde! ¡Lonelda! Tranquilizaos, Leonelda. Ellos la van a soltar cuando todo termine. ¡Don Felipe, ellos la van a matar! Leonelda, tenés que confiar en Dios. ¡No os quiero ver más en Ocaña! ¡Vamos! ¡Vamos! No puede ser. ¡No puede ser! ¡Claro! ¡Esas malditas mujeres! ¡Lonelda! ¡Nos han descubierto a Lilith! ¡Es muy pronto para irnos! ¡Aún faltan tres más! ¡No! ¡Vuestro descuido ha ido más allá de lo tolerable! ¡Habéis raptado a la hija del alcalde! ¡Estáis de mente! ¡Habéis! ¡Habéis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Has visto esos ojos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Son hermosos! ¡Los más hermosos! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que saber quiénes son. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quiénes son estas mujeres que nos han descubierto? ¡Decídmelo, negro caldero! ¡Sólo vos tenéis la respuesta! ¡Reveladme la verdad! ¡La verdad y vuestros secretos! ¡Son! ¡Son! ¡Son indias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Son las indias búrburas! ¡Unas indias han entrado en mi casa! ¡Y se han atrevido a infiarme! ¡Hija, vuestro rostro! ¡Beber la pócima de inmediato! ¿Veis, Clarita? Unas indias quieren desenmascararme. ¡No saben quién soy yo! ¡No tienen idea quién soy yo! ¡Ja, ja, 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 Por la sangre amarga que tiñe la luna, planta bellagona, cuidad mi figura, lágrimas de infante, tinieblas con puros, dame este rebaje que abre vida eterna a mi gran linaje. No quisiera tener que hacer esto niños, pero no tengo otra salida, las lágrimas son lo único que nos mantienen con vida, las lágrimas y la flor de la belladona, la flor de la belladona, la flor que esa india se robó. Ahora tendré que buscarlas, ¡voy a destruirlas! ¡Que las quemen vivas! ¿Qué pasa niños? ¿No os gusta la magia? ¡No! ¿Os gusta llorar? ¡Señor alcalde! ¡Decidme! Ni rastros de la niña, le hemos buscado por todas las partes de Burgama, pero nada. ¡No, Nicolás! Ya, calmados mujer. ¿Y el cazador de brujas? En estos momentos está aquí. ¡Decidle que venga! Como ordena a su excelente. ¡De inmediato! ¡Señor alcalde! ¡Decidme! He aquí el señor inquisidor. ¡Buenos días, señor alcalde! Doña Josefa, es un placer. ¡Buenos días, caballero! Espero vuestra presencia nos ayude a recuperar a mi hija. Don Gregorio de las Casas, cazador de brujas y ex inquisidor de la Santa Iglesia de España. ¿Conocéis de estos episodios que estamos viviendo? Me imagino que ya os han puesto al tanto del delicado asunto que vivimos en esta región. Lo sé todo, señores. No en vano he vivido casi toda mi vida en esto. Si hasta he discutido con la Iglesia por su exagerada amabilidad al tratar a estos indios que se resisten a cristianizarse. No me importa quiénes sean los que tengan a mi hija, pero la quiero de vuelta. Espero entendáis que no hay tiempo que perder. Pues la vida de vuestra hija corre peligro cada segundo que pasa. Claro, señor inquisidor. Tenemos a una madre mayor, así llaman ellos a sus líderes. En este mismo momento la tenemos en el carabozo. Traedla de inmediato, como ordene su excelencia. No os preocupéis, Doña Josefa. Vosotros tenéis toda la razón para estar así. Os puedo asegurar que encontraremos a vuestra hija. Espero que no sea demasiado tarde. ¿Qué tal el regaño de la madre Mojira? Le faltó colgarnos de un palo y gritarnos en aceite, hola. Ella tiene razón, pobre madre Capulé. Tenemos que desmascarar a esa bruja. A la madre Capulé no la podemos dejar una noche más con estos miserables. ¿Y qué opináis, Leonelda? ¿Que vayamos las cinco empujando a los soldados? O mejor decirle a vuestro noviecito, el Blanquito, que la rescate. ¡Ay, no jodáis, Pérez! Dejad en paz a don Felipe, él es un buen hombre. Dejad de molestar, Pérez. Ese tal Felipe puede ser un buen aliado. Eso puede ser muy peligroso. Mejor dígamosle a don Fernando de Trujillo. Él puede desmascarar a esa bruja. No, indias. A nosotras no nos escucha nadie. Y hay que rescatar a la madre Capulé como sea. María Pérez y María Mora, preparad el polvo de los mil sueños. Y María del Carmen, id a Ocaña y averiguad con un soldado para ver dónde es que tienen a la madre Capulé. Tomad Pérez. Cuidado con no leerla, porque ahí me dejó como mareada. La Belladona. La Planta. Buenas tardes, damas. O debería deciros, ¡Indias! Por fin nos das la cara, maldita bruja. Todo eso es vuestra culpa. Obtenéis a los niños, ¿verdad? Dejadlos ir. O sentiréis la furia de estas indias. Y después, ¡largaos de estas tierras! ¿Vosotras creéis que podáis acabar conmigo? No! ¿Vosotras creéis que podáis bajar? ¿Vosotras creéis que podáis acabar conmigo? Yo os conjuro por San Pedro y por San Pablo y por Dios y por todos los santos, que vos demonios los alejéis de esta tierra y dejéis en pata estas almas de Dios, santos y caerán Ángeles, deténdenos mis premios contra adecuidia, eticida, diablo estus desidius, tu capriches, vicia celestis, sátanas, adiós, desnude, amén Lo será ahora que os despoje de vuestras almas, pues lo que el destino les depara, será mucho peor ¿Estáis bien hijas? Maldita bruja, vino por su planta la muy desgraciada ¿Y para qué quería esa planta? Es una planta legendaria, la belladona, es la única planta que tiene el poder sobre la tierra de conceder juventud a quien la posee Nos enfrentamos a un espíritu diabólico, esta mujer puede tener más de 400 años de estar practicando esta brujería ¿400 años? Nunca jamás había visto ni oído algo así en mi vida ¿Y es que acaso no sabéis que la magia existe? Hace parte de la naturaleza de los hombres La magia también hace parte de Dios Sí, fraile, veo que vos sí nos entendés Eso me horroriza, esa mujer tenía la mismita cara del mal Bueno, bueno, nos va a coger la noche echando chisme, es mejor que nos apuremos ¿Os podemos ayudar en algo? Sabemos que intentarán rescatar a su madre Pero tranquilas hijas, Dios y este fraile estamos de vuestro lado Una ayudadita no nos caería nada más Necesitamos entrar a Burkama sin que seamos vistas Con tanto alboroto deben haber guardias en todas las entradas del juez Y necesitamos entrar esta misma noche Yo sé cómo Tengo unos cuantos atuendos de estos con los cuales podrán pasar desapercibidas Y eso sí es cómodo Bueno, ¿cómo sacaremos a la madre Capulé? Ningún soldado puede resistirse a mis encantos, don Felipe Del Carmen, por favor Ay, se puso celosa la Leonelda Vea pues, ya es ahora Señor alcalde, he aquí a la prisionera, a soldados Así que esta es la maestra del mal El diablo ha traído la tribu búrbura Sí, señor inquisidor Esta es la anciana que ha estado dando problemas con sus indios Desde que yo estoy a cargo, esta anciana con sus brujas Ha puesto problemas No os preocupéis, señor alcalde Pues he traído unos instrumentos donados por el mismo obispo Castrellón de la Santa Sede Que me han resultado muy eficaces para esclarecer estos misterios ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno India Sé que me entendéis Así que solo quiero que me respondáis Lo que yo pregunte Solamente lo que yo pregunte ¿Me habéis entendido? ¿Sabéis dónde están los niños? ¿Tú eres la culpable Que la maldición a las tierras de Ocaña? ¡Sois bruja! ¿Qué es esta salvajada? ¡Por Dios! ¡Haced algo Nicolás! ¡Van a matar a esa mujer! ¿Es esto necesario Don Gregorio? Claro que es necesario Señor alcalde Las brujas no hablan si no hay dolor ¿Podéis tomar un descanso? Dentro de pocas horas Conoceremos el paradero de vuestra hija Disculpad señor alcalde Pero no podía esperar más Ahora no Doña Verónica Es que estamos tratando un asunto muy delicado Venid después Pero señor alcalde Es sobre lo que está pasando Ya sé quiénes son las culpables de la desaparición de las niñas Decidme ¿Quiénes son Doña Verónica? Decidme Doña Verónica ¿De quién se trata? Decidnos por favor Son las indias María Mandona Leonelta y las otras Búrbura ¡No! ¡Ellas no! ¡Yo soy la culpable! ¡Búsquenme a mí! ¿Tenéis prueba de lo que estáis diciendo señora? Por supuesto Ellas se irrumpieron en mi casa El día de la llegada de Don Antón García Eran las damas que llegaron antes de su comitiva ¿Lo recordáis señor alcalde? Sí No puede ser Las damas desconocidas No lo puedo creer ¡Claro! Esa era la Leonelta Y la otra era No lo puedo creer Entraron en mi casa porque sabían que vuestra hija asistiría a la fiesta Y allí le echaron el ojo Señor alcalde Estoy segura que las indias Búrbura son las que tienen a las niñas No puede ser ¡Malditas brujas! ¡Teniente Silva! Su Excelencia Tomad un regimiento de soldados y traedme esas brujas de inmediato Las quemaré viva delante del pueblo ¡Andad! Como ordene su Excelencia ¡Malditas brujas! Son ellas las culpables Y van a darán por esto Así es señor alcalde ¡No! ¡Por lo que más quieran! ¡Crémenme en a mí! ¡Yo soy la bruja! ¡Yo soy la bruja! Vuestros deseos son órdenes, anciana ¡Contestad el nombre de Dios! ¡No! ¡Ya es! ¡No! 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 ¡Por lo que más estés! ¡No! ¡Yo soy la bruja! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa aquí? Dios lo guarde. ¡Se quedó Leonelda! ¡Leonelda! 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 ¡Soltadme! ¡Malditos! ¿Estáis bien? ¡Maldona! ¡Vamos, Leonelda! ¡No hay tiempo! ¡Yo no me voy a seguir, Bandona! ¡Vamos! ¡Soltadme! ¡Soltadme, Bandona! ¡Soltadme, Malditos! ¡Animales! ¡Vamos! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Soltadme, Malditos! ¡Yo no soy... la bruja... ¡Fuerte a la bruja! ¡Fuerte a la bruja! Ya estamos cansados de estas brujas, Teniente Silva Hacer algo, por Dios Desde que llegué a este pueblo solo he escuchado de brujerías Sí, ya es tiempo de que se acabe la brujería de este pueblo Guardia, preparad la pira para quemar a esta bruja ¡No! ¡Quemad a esa mujer fuera! ¡Quemadla! ¡Quemadla! ¡No! 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 ¡Quemad a esa maldita! ¡No, Martín! Bruja Mister ¡Ella no es la bruja, Salvador! ¡Ella no es! ¡Yo la vi! ¡Quemadla! 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 ¡Vamos a quemadla! ¿Ya escucharon, soldados? ¡Quemadla! ¡Quemadla! ¡Maldito! 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 por el amor de Dios. Esto es demasiado. Hacer algo por el amor de Dios. Prended papila. Vamos a quemar a esta India. ¡Quemadla! ¡No! Vuestro pecado nunca será olvidado, don Nicolás. Y vos, don Gregorio, recibiréis vuestro castigo. Y espero que sea el peor que Dios os pueda dar. ¡Sotadme! ¡Dios mío, qué horror! ¿Y al encomendero? Tranquilizado, doña Josefa. El pueblo sólo quiere a la India. ¡Yo no soy ladrón! ¡Malditos! ¡Tengo a vuestros hijos! ¡Fuerza! 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 ¡No! ¡No! ¡Malditos ignorantes! ¡Yo no tengo a vuestros hijos! ¡Malditos! ¡Es esa mujer que ven ahí! ¡Ella! ¡Miradla! ¡Tiene los ojos del demonio! Espero no estéis equivocados, don Gregorio. Yo me largo de aquí. Don Gregorio, todo queda en vuestras manos. ¡Teniente Silva! ¡Apresad a los quienes se escaparon! Yo me voy para Ocaña con mi esposa y esperaré noticias allá. ¡Esta vez habéis ganado, bruja maldita! ¡Pero Leonel nos buscarás a la muerte! ¡Ay, mayo, gira! ¡Perdóname! ¡Madonna! ¡Perdonadme! ¡Ay, mayo, gira! ¡Perdonadme! ¡Ah, espera! ¡No! 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 ¡Mantona! ¡Dejamos a Mantona! ¡Vamos, Florianita! ¡No hay tiempo! ¡Por allá están! ¡Vamos, Florian! ¡Vos sos fúrbura como yo! Tenemos que defendernos, ¿no? Gracias, Sonia. Tenéis razón. ¡Por eso tenemos que devolvernos! ¡Quieren a Mantona! ¡Dejamos a Mantona! Donelda, hija, tenéis que ser fuerte. María Mantona se encuentra ahora con la Madre Luna. ¡No! ¡Tenemos que desenmascarar a esa maldita bruja! ¿Y volver al pueblo? ¡Jamás! ¡Ya murió una de mis hijas! ¡Es mejor que los búrburas desaparezcan de estas tierras! ¡Vosotras no tenéis por qué volver al pueblo! ¡Nosotros nos encargaremos de Doña Verónica! ¡Vamos a descubrirla frente al alcalde! ¡Tranquilizados, por favor! ¡Nosotros hallaremos la manera de desenmascarar a esa bruja! Así será, joven. Y quiero daros las gracias por vuestra ayuda. Yo sé que vuestros sentimientos son nobles. Y creéis en nosotros. Eso es lo que necesitan los búrburas. Y eso es lo que ella también necesita. ¡No! No, 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 no. ¡Vamos, tío! ¡Valor! ¡Valor! Esta casa guarda malas energías. Ella está aquí. Sí, tío. Acá está. Yo también la siento. ¡Shh! ¡Silencio! Vamos por ella. ¿Qué es ese olor de nauseabundo, tío? Pues el olor de la magia negra, Felipe. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por Dios! Pobres niños. ¡Shh! ¡Vamos, vamos! ¡Nos haremos daño! Venimos a rescatarlos. ¡Silencio! Tranquilas, os sacaremos a todas Quiero irme a mi casa, por favor Vamos Ya, pequeña Pronto estaréis con vuestros padres Quiero ver a mi mamá Así que habéis encontrado a los pequeños No podéis impedir que nos los llevemos No ha nacido en 500 años El primero que pueda resistirse a mis poderes Y menos vos, pequeño fraile insignificante ¿Podemos sacarlas? ¡No! ¡Saca de los niños! ¡Meruja! ¿Qué fue eso lo que le disteis a la bruja? Una hostia hecha en Jerusalén, hijo Las traigo en mis peregrinaciones Rápido, fraile Salgamos de aquí Vamos, niñas ¡Jajajajaja! ¡Ostí que nadie puede detenerme! ¡Jajajaja! Tengo un mal presentimiento, madre Tranquila, mi niña Es por María Mandona No Es otra cosa ¡Corremos peligro, madre! ¡Leonelda! ¡Vos eres el próximo señor tolopúrbura! ¡Corre, Juan! ¡Qué bruja tan hermosa! ¡Lástima que os tenga que quemar como a vuestra amiga! ¡Qué graciado infeliz! ¡Ella era una buena mujer! ¡No tenéis derecho! ¡Nosotros tenemos todos los derechos! ¡Vosotros no sois más que una plaga para esta colonia! ¡Ahora no va a quedar ni un solo búrbura para llorarlas! ¡Os maldigo! ¡A vos! ¡Y a quienes os trajeron a estas tierras! ¡Esta maldita India los ha maldecido! ¡No! Capitán Acaba de llegar este comunicado de la Real Audiencia Pues ¿qué esperáis para entregármelo? Por favor, Josefa Ayudad de vos a leer No me siento nada bien desde ayer Es mejor que os sintéis ¿Estáis pálido? Descantad un poco Señor alcalde Esperamos le deis una bienvenida real Al señor obispo Melchor Liñández Isner Quien se encontrará mañana visitando vuestro poblado En horas de la mañana Con el fin de santificar a sus vecinos y a su iglesia Con toda su venia Secretario de la Diosesis de Santa María ¡Nicolás! ¿Qué ocurre? ¿Ustedes? ¡Dios mío! ¡Dios! ¿Qué suceda, doña Josefa? ¿Qué le pasa al alcalde? ¡Oh, por Dios! ¡Leonelda lo ha maldecido! ¡Claro, doña Josefa! Ahora que han matado a su amiga María Mandona Debe estar lanzando conjuros contra todo el pueblo Yo la oí decir Que convertiría a Ocaña en una laguna Y a nosotros en sapos Entonces Tendré que acabar con esas brujas Antes Que ellos acaben con todos nosotros Nicolás Mañana llega el obispo Liñández Isneros ¿Por qué no lo esperáis? No, doña Josefa Si el obispo llega es capaz de perdonarle la vida a esa bruja Y vuestro marido podría morir ¡Guardias! Llamada al Teniente Silva Decidle que busque a todas esas brujas Que las elimine De inmediato ¡Apuraos! ¡Andad! ¿Y qué pasará con nuestra hija? Tranquila, doña Josefa Apenas muera esa bruja Todos los encantos desaparecerán Y los niños volverán como si nada Estoy segura de eso Salíais brujas Que vuestra tribu Huyó mientras estaba Hideroína tratando de salvar A una anciana infervible Te juro Que si alguno mate a mi frío Sufre, vosotros seréis Tocados por el poder de esa mano china Y quedarán malditos por siempre Callaos, bruja Si volvéis a maldecir Os arranco la lengua Vamos, soldados Es mejor verla morir en el fuego Y ojalá la vean esos búrbura Para que aprendan a no rebelarse contra Dios ¡Venita Silva! Un mensaje para vosotros Bueno, Teniente Silva Órdenes son órdenes Y como he esperado este momento Como vosotros digáis, señor inquisidor Soldados Buscar un árbol Ahora mismo Vamos a ahorcar a esta bruja ¿Qué pasó, mi Teniente? El obispo Liñán Que llega hoy a Ocaña Y es capaz que le salva la vida A esta bruja Así que Hay que matarla rápido Y ahora mismo Este árbol me parece el apropiado Aquí el alcalde podrá ver desde Ocaña Que todos sus problemas Que todos sus problemas han terminado Estoy de acuerdo, don Gregorio Soldados Moveos rápido Vamos a ahorcar a esta India El día de hoy Mirad bien el cielo, India Pues será el último día Que veréis Ya Ciegos Malditos ignorantes La tal doña Verónica Es la que ha traído su malo a su pueblo ¿Y acaso no le irá el olor a sufre cuando pasa? Calmaos, maldita bruja Escuchad las últimas palabras De un alma perdida Cometéis un error Ojalá que vuestro Dios os perdone Porque yo no ¡Aquí en la fórmula! ¡Aquí en la fórmula! ¡Aquí en la fórmula! ¡Suscríbete! Vosotros matasteis a mi hermana. Como os prometí, nunca volverás a matar a un búrbura. ¡Lonelda! ¡No le hagáis nada, por favor! ¡Mirad lo débil que está! ¡No he venido a haceros daño! ¡Todo lo contrario! ¡Sólo he venido a advertiros que nos dejéis en paz! ¡Que nosotros nos encargaremos de la verdadera bruja! Ya que vosotros no fuisteis capaz de ver más allá de vuestras narices. ¡Dadle esto! ¡Sólo mejorará! ¡Gracias! ¡Lonelda! ¡Traed a mi hija de vuelta! ¡Os lo ruego! ¡Vamos! ¡Nos vemos el 21.5 de la mañana! ¡Nos vemos en el próximo próximo próximo! ¡La solicitud! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Los 3! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Leonelde, venid! ¡Acá bien están! ¡Los niños! ¡Felipe! ¡Gaile! ¡Dale! Tranquilizados niñas, estas niñas nos ayudarán. ¿Qué fue eso? María del Carmen, llevó a los niños al pueblo. La gente ocañera tiene que enterarse que nosotras no somos las culpables. ¡Dale! ¡Mirren! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Zaimadojira! ¡Zaimadojira! Leonelda, veo que vuestra magia ha crecido. ¡Claro! Es el espíritu de Mandona que os alimenta, ¿no es cierto? ¿Vos habéis traído el mal a mis tierras? ¡Por vuestra culpa mi hermana ha muerto! ¡Y por la vuestra! ¡Mi madre también! Ya veréis como destruyo todo lo que os queda. ¡Viento metida! ¡Ocaña! ¡No será mi tumba! ¡Solo veremos! ¡Diosa Luna! ¡Amante Viento! ¡Lleva al lado más sombrío de los cielos! ¡Oscuras alas! ¡Grís invierno! ¡Detened este bajo viento! ¡Bruja India! ¡Vuestro poder no es nada contra el mío! ¡Del monte salen garras de cáncer! ¡Ven! ¡Come hasta esta India! ¡Y que en paz no descansen! ¡No! ¡Le mandó una ayudante! ¡Leonelda! ¡Dentro de vos! ¡Está todo lo que necesitáis! ¡Buscadlo! ¡Que los dioses os otorguen el poder y la sabiduría! ¡Porque estas son vuestras armas para la batalla! ¡Que estás destinada a liberar! ¡Hermana! ¡No lloreis ni onelda! ¡Siempre estaré con vos! ¡Y espíritu será vuestra protección! ¡Vuestra fuerza es la fuerza de los múlbura! ¡Sois la princesa que ha salvado a todo este pueblo! ¡Leonelda! 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 Felipe ¿Cómo me encontraste? Seguí el huracán Y luego el humo que se alzó en las montañas Lo hiciste vos, ¿cierto? Ajá ¿Y dónde están todos? Calmaos, Leonelda Vuestras hermanas y el resto de la tribu están en un lugar seguro ¡Vamos! Pero no podemos volver a nuestras tierras Escuchadme Hoy llega el obispo Liñán de Cisneros Él es un hombre justo y bueno Estoy seguro que escuchará al fraile Y se limpiará el nombre de la tribu búrbura Ajá Mandona siempre me decía que cualquier lugar es bueno Siempre y cuando estéis con los que amo ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡No es tan fácil destruir el mar! ¡Mientras estas tierras no sean tus caras profetales los santos! ¡El país te guía dentro de vosotros! LA LENCIA DE LA EXPREMADURA La LENCIA DE LA AMBREZ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.